como han llegado vestidos en esta temporada se me hacen preciosos todos los que llegan porque están muy primaverales sin manga por 15 dólares no es este de mezclilla por 18 dólares es como a la rodilla me enseña muy bonito luego este que es de tie-dye por 10 dólares les voy a tener que adelantar el audio porque tiene la música altísima ahorita quieren que trabaje uno más rápido creo que hasta tiene bolsitas vean nada más por 10 dólares aquí está otro de mezclilla vean pero este tiene está cinturado así no está muy largo también con un cierre al centro que corre hasta abajo este está por 15 dólares luego está este vean por 14 dólares tiene esto aquí sueltecito también cortito vean de manga larga este que está también súper largo y nada más con vuelo en la parte de abajo este está por 11 dólares y tiene su elastiquito aquí para colgarlo de los hombros vean este es un Calvin Klein de 30 dólares tiene sus bolsitas aquí cortito también DKNY por 30 dólares con sus manguitas así vean aquí cruzan la parte de enfrente 140 dólares vean original 139 así es y estos están llegando mucho que son los de para las graduaciones de 40 dólares y este que es Be Smart marca Be Smart vean están pesadísimos vean lo largo que está y súper pesados aquí está este vean qué lindo cuelga de los hombros qué marca es este es un Guess si es Guess vean qué bello está pegadito al cuerpo cortito vean nada más luego aquí está este DKNY de 25 dólares y no es DKNY así sí es este costaba no dice originalmente cuánto costaba pero vean qué belleza queda con mis uñas está bellísimo luego están los saquitos así como estos Calvin Klein que son para usar arriba de un vestido sin mangas 30 dólares por él vean con su manguita muy precioso vean ando aquí en la sección de muebles que tenemos ahí sí tenemos que tienen aquí en Ross es de 90 dólares esta vean trae varias canazas una va aquí una ahí una ahí se me figura como que estaría perfecto para guardar como vegetales o algo así u otras cosas con dos cajoncitos y luego aquí está esta vean para esta temporada y esto también está precioso me encantó por 15 dólares ya en estos días todo esto va a rebajar y así muchas personas lo compran para el año que viene y vean la preciosa banca que se puede poner a la orilla de su cama a la parte de enfrente para sentarse ahí o poner cosas yo la llenaría de cochinero la verdad 120 dólares por ella ya ven que entre más cosas pone uno en el cuarto todas las llena de cosas de ropa de cosas que no ocupa uno en ese momento pero está bellísima esta es otra parece como si tuviera o no pensé que le habían puesto un cuadro arriba pero no este también está bello por 149 dólares me encanta lo que se mira así que es de madera vean qué belleza y aquí está otro este también está divino me encanta el color gris ya ven que a mí me encanta me fascina el color gris es así de 110 dólares y vean se mira medio rusticón ¿no? muy precioso con tres canastas miren aquí está este este es de 11 dólares es un arreglito de flores como grisecito también y luego aquí está esta sirenita vean qué preciosa con una plantita ahí este está por 6 dólares y ahí tiene como para ponérsele ¿cómo se llama? popurrí o algo para que huela rico aquí está una ballena también esta ballenita está por 6 dólares y también tiene lo mismo creo ahí como les digo siempre me encanta esta sección me fascina porque yo crecí donde había puro había mucho monte así que todo lo verde me llama la atención 7 dólares por esta esta creo que ya se las enseñé ayer ahí tienen más abajo vean qué belleza la verdad vean este que me encontré aquí este es del show ese de amigos que sale en netflix si no lo han mirado tienen que ir a verlo yo me muero de risa mi esposo le da risa nada más de mirarme como estoy como loca cuando miro este show miren tiene la parte de arriba es una tacita de café vean este debe ser por 20 dólares como los otros si 20 dólares por él pero me encanta me encanta nada más por las carcajadas que me hacen tener cada vez que miro ese show se los recomiendo en serio vayan y búsquen hay tanto pero tanta cosa para niñito vean nada más este está perfecto para los que van a tener bebés ahí ponen la pulsera que le dan a uno en el hospital con su primera fotito de ultrasonido y su primer foto este está por 7 dólares muy precioso luego hay tanto calcetíncito así por 5 dólares la mayoría de los calcetines es lo que cuestan vean este es de 4 dólares pero vean todos los pares que trae parece que trae 10 le doy baberitos así con sus calcetincitos por 5 dólares para preciosas nenas vean aquí no le miro el precio pero lo podemos agarrar por este precio de seguro vean accesorios para el cabello 5 dólares y si los quiere traer uno con marcas muy deportivos estos por 6 dólares y son 2 parecitos de calcetines ven aquí están otros para princesita este si trae precios 5 dólares por este luego los paquetitos de cobijitas por 6 dólares creo que trae como 4 cobijitas cada uno vean aquí lo tienen en otro color 6 dólares el chuchu para ponerle a la princesa vean ay que bellezas estos están por 15 dólares y luego tienen este vean que belleza este es de 13 dólares así se van a mirar vean que princesa tan linda tan divinos divinos así que los tienen en esos dos vean les quiero enseñar una de las pocas especiales que tienen en Michael Kors esta está por 148 dólares que viene siendo una crossbody un tarjetero vean así es y luego la tienen también en este color que me gusta más la café a mi 148 dólares por esta aquí hay una de 210 dólares que viene con eso exactamente los sandalias y luego la bolsa del polvo y vean de este lado está una bolsa así por 230 dólares el tarjetero la cosa para limpiar la piel la cosa nada más y luego la bolsa para el polvo y luego de este lado 139 dólares por una bolsa para el polvo el líquido para limpiar la piel una de estas bolsas no las dos y una fragancia por 139 dólares vean todos los baraches que tienen aquí y todo con el 40% de descuento los tienen en todos tipos de colores andamos buscando el precio para poderles vestir pero al parecer ninguno de ellos lo tiene bueno ya me dijeron y cada uno de estos sale en 69 dólares ya con el 40% de descuento nuevamente el 40% de descuento en los mocasines parece que les dicen vean este en todo negro pero no tiene precio no me gusta cuando no tienen precio las cosas 120 dólares por este con el 40% de descuento saquen la cuenta mis amigas aquí está este rosadito por 130 dólares con el 40% también de descuento y luego aquí tenemos estos tenis todos por 99 dólares vean los tienen en todos estos colores estos con unos nopales ahí este en verde oliva el rojo el rosadito que ya han mirado antes aquí este blanco con gris y luego acá está este otro también con rosadito muy bonitos todos los tenis y todos por 99 dólares vean yo ando buscándonos así pero con letras blanco con negro que por cierto este no las tiene aquí tenemos las bellas sandalias con el 40% también por ciento de descuento y aparezco disco rayado verdad estas están por 69 dólares y me imagino que estos han de ser del mismo precio pero como pueden ver no tienen precio miren todos los estilos que tienen muy bellas las sandalias y luego aquí de este lado mis amigas están estas en rojo con sus bolsitas y no tienen precio vámonos ya que ya me estoy enojando gracias por haberme acompañado las miro hasta la próxima besitos a todos que el eterno me los bendiga adiós y